Conozca esa preocupación que se encuentra en el municipio de Soacha debido a la falta de censo poblacional. El censo poblacional en Soacha ha sido un tema esperado desde hace varios años. Desde la administración municipal se sigue solicitando que esto sea un hecho, ya que en Soacha llegan cientos de personas víctimas de la violencia. Hoy Soacha clama, implora que el Estado colombiano, que el gobierno nacional lleve a cabo el censo nacional poblacional de nuestra ciudad. 525 mil personas nos mandan presupuesto para ello, pero en la realidad vivimos más de 1.200.000 personas. Esto significa un detrimento de la calidad de vida de nuestros soachunos y soachunas respectivamente. La situación es que desde que asumí el gobierno, a los 9 días le envié al DANE la primera carta. Me respondió que finalizando 2017, perdón, 2016 o empezando 2017 habría censo nacional poblacional. Pero más aún, sin embargo, en noviembre volví y ratifiqué la carta, volví a escribirle al DANE y ya me contestan es que todo depende de los recursos del gobierno nacional, es decir, del Ministerio de Hacienda. Pero más preocupado que fui hace 15 días personalmente a hablar con el director del DANE y me dice que efectivamente todo depende, todo depende de la plata que gire el Ministerio de Hacienda, cosa que me preocupa. Hoy dejo en manos del gobierno nacional la necesidad imperante, implorando de verdad, de que Soacha sea censada prioritariamente. Desde la personería municipal se ha estado siguiendo este tema. El señor Ricardo Rodríguez asegura que Soacha sufre en otras áreas por la ausencia de censo. La población real que hay en nuestro municipio es de más de 1.200.000 habitantes y nosotros estamos recibiendo solamente recursos para 525.000, lo cual nos expresa y nos muestra un déficit bastante grande en temas de educación. Ahora lo vimos con la crisis educativa que tuvimos en temas de salud, en temas de movilidad, en temas de infraestructura, porque el gobierno nacional trajo programas de vivienda, pero esto debe venir acompañado de toda la inversión social que se debe realizar en estos temas, en salud, en educación, en infraestructura, en movilidad, en todos los temas que hoy vemos la problemática debido al crecimiento desorganizado que ha tenido la población.